y miren miren nada más lo que me acaba de llegar y es algo que pedí en mercado libre entonces es mi regalo de reyes y vamos a ver qué es y aquí tenemos un pequeño cuchillo para poder abrirlo que literalmente es esto y aquí y aquí y listo y efectivamente a miren tiene otra otro embalaje muy bien protegido muchas gracias y esto es un teles un teleférico y y y y y y y y y Aquí es como está embalado Y vaya que está bien protegido No me lo esperaba así de protegido Pero yo la verdad No me quejó Para nada Tiene muchos chetos Y efectivamente Vamos a sacar lo que es La arma Principal Que es de este bebé Este bebé Vamos a sacar El chupié Igual es algo que está acá Bueno Voy a sacar todo y voy a ver Y esto es lo que viene Y es un telescopio Que no sé ni siquiera usar Pero siempre quise uno de niño Y por fin lo tengo Entonces Pues vamos a ver que onda Que hermoso Tienen sus lentes El cambio de la vista Y esas cosas Y esas cosas Y esas cosas El del pie y el telescopio Muchos meses después Y efectivamente Después de prácticamente Un año Aquí está el telescopio Ya montado Aunque yo ya lo había montado Desde hace algunos meses De hecho ya lo usé Un par de veces Y cabe mencionar Que es más complicado Lo que parece Y aún me falta mucho Por aprender Pero por lo menos Aquí ya se puede observar Pues con todos Sus accesorios Que tenía Que básicamente Pues son los lentes El objetivo Su tripié Y algunas otras cosas más Por ejemplo El contrapeso Y básicamente Pues es un telescopio De toda la vida Con todos los componentes Que debe de tener El cual Son varios lentes O objetivos Que en este caso Venían tres Que sería de 25 De 12 milímetros Y uno de 4 milímetros Así como también Su barlow Que este prácticamente Amplifica Lo que sería La visión De 1.5 A por 3 Entonces pues para eso Son estas cosas Y también pues Sus manejillas Para poder hacer Los efectos De rotación Y traslación Es decir De arriba hacia abajo Y de un lado a otro Para que así Se puedan seguir Las constelaciones O las estrellas En la noche A medida de que Se van moviendo A lo largo de la noche Y además del objetivo Para poder fijar Que es lo que se quiere Observar Y también Tiene un pequeño Enfoque Para poder ver Con más nitidez Lo que se pretende Observar Pero bueno Ya mostrando un poco Las partes que combine Pues vamos a ver Que tal se ve Y como es que funciona Y aquí En la calle Podemos ver Que se puede ver El telescopio Y primero que nada Hay que calibrar Un objetivo Es decir Fijar un objetivo Y calibrarlo Junto con la mira Para que la mira De al mismo lugar Que el telescopio Que se quiere ver Y eso es bastante sencillo Porque simplemente Ahí tenemos Tres pequeños pernos Que al momento De ajustarlos Pues la X O la cruz Marca el lugar Es decir Ahí podemos ver Que es un pequeño tubo Y ese tubo Tiene que dar Perfectamente En la mira Del telescopio Para que eso Puede estar Calibrado Y así sea más fácil La búsqueda De objetivos Es decir Simplemente Lo haces Con el lente Más grande Y en teoría Debería de estar Apareciendo En el telescopio La misma imagen Que estás viendo Durante la cruceta Dicho esto Dicho esto Y pareciendo Que es bastante sencillo Es más complicado De lo que parece Pero bueno Una vez hecho Pues ahora sí Vamos con los testeos Pero primero Pues quiero que vean Cómo es que se ve Con un teléfono Cómo es que se ve La luna Con un teléfono Pues bastante Normalito Y así puedan observar Cuál es la diferencia De verlo Desde un teléfono Con un telescopio Obviamente Este teléfono Pues no se ve Pero creo que Con teléfonos De Gamalda Ya se puede ver Mucho mejor la luna Pero nada comparable Con un telescopio Pero bueno ¿Y qué es lo que yo uso Para poder observar la luna O algunos astros O poder identificarlos? Pues es una aplicación Bastante sencilla Que se llama Skywalker Donde básicamente dice Qué eventos astronómicos Pueden suceder Qué objetos están visibles A tal hora O qué objetos están visibles A tal día Además de encontrar Con una brújula Es decir Solamente la pones En modo cámara Y te va a estar apareciendo Dónde está la luna O qué objeto Estar cosas Por ejemplo Ahí al lado Podemos ver A Marte Que es un puntito rojo Y en el cielo Pues efectivamente Se ve ese mismo puntito rojo Y así más o menos Te puedes estar viendo De qué constelación Quieres ver Esto se recomienda más Cuando hay cielo despejado Ya que cuando yo hice este video Pues había un poco de nubes Y no se veían del todo Pero aún así Se lograban apreciar Y pues ya teniendo Calibrado el telescopio Y ver Qué es lo que se quiere apuntar Que en este caso Sería la luna Para ser más fácil Pues simplemente Sería fijar Con el objetivo Es decir La cruz Marca el lugar Y al momento De tener en la cruz Lo que sería La luna Que pueden estar viendo Que ese pedacito Que se ve todo Distorsionado Y feo En la luna No lo pude enfocar más Porque pues es bastante complicado Pero bueno Ahí ya estaba la luna Y ahora era momento De usar el telescopio Con el lente De 25 milímetros Y así es como se ve Con 25 milímetros No sé si ustedes Podrán estar apreciando bien Pero en la vida real Se ve bastante bien Y aquí estoy presentando Un video Con un objetivo De 14 milímetros Creo que es lo mejor Que pude tomar Pero vaya que se ve Magnífico Es decir Ya en persona real Y si tienes un telescopio Creo que sabrás De lo que estoy hablando Porque creo que Las videos O las imágenes digitalizadas Se ven un poco falsas Algo así Al estarlo viendo Con tus propios ojos Se ve bastante bien Y espero Compartirte un poquito De la experiencia De lo que yo viví También quise enfocar A Marte Pero al ser objetos Tan lejano Y aunque a nuestra vista Prácticamente no se muevan Con el telescopio En menos de un minuto Pues ya estaba Cambiando de bando O ya estaba Fuera del objetivo Así que Fue bastante difícil Fijarlo Y fue mucho más Con una cámara Así que eso No lo pude lograr Y solamente Capturé esto De la luna Aunque si te gustaría Verlo O algunas otras imágenes Pues déjamelo en los comentarios Y posiblemente Haga otro video Haciendo esto Pero pues por el momento Hasta aquí Estas pruebas Y diciendo Como mensaje final De si merece la pena O no merece la pena Tener un telescopio Y depende Obviamente Todo depende Si te gusta la astronomía O quieres ver Cómo es que se ve Y si tienes mucha paciencia Para estar localizando Los objetivos Que quieres ver Pues si te lo recomiendo Ya que si solamente Quieres prender y ver Pues no va a ser así De sencillo Porque si se necesitan Unas cuantas horas Para poder empezar A aprender A usar el telescopio Porque yo Ni siquiera Teniéndolo durante un año Sé usarlo bastante bien Ya que si alguien Tiene consejos O sabe algunos trucos Para poder mejorar la visión Pues déjamelo en los comentarios Para que así Yo pueda estarla leyendo Así que si realmente Tienes la paciencia Y vas a querer Y vas a tenerle el tiempo Para dedicarle algunas horas Pues si te recomiendo El telescopio Si no vas a hacer esto Y simplemente quieres ver las cosas Pues te recomiendo Mejor una aplicación O si no algún mapa de internet Ya que si demanda Unas cuantas horas Y un poco de conocimiento Para estar viendo Las constelaciones Y todo eso Si no es por el momento Pues déjame en los comentarios Que otras cosas Te gustaría ver Que otras cosas No te gustaría ver Y también desearle felicidad A Charliewood del pasado Al Charliewood del futuro Y al Charliewood del presente Cuando esté viendo esto Y a ti también Pequeño espectador Que estás viendo esto Ya que esto Lo estoy subiendo A principios de año O debería de estar subido A principios de año Te deseo feliz año Y también si estás viendo esto En algún futuro Pues también Futuros buenos años Buenos días Y yo me despido Recordándote que soy CG Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!